¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Yo soy Gustavo López y bienvenidos a un capítulo más a mi canal. Hoy quiero platicar con ustedes sobre un libro muy interesante. Se trata de nada más y nada menos que... Porque los ricos se vuelven más ricos. El último libro de Robert Kiyosaki. Ahora, todo el video lo vamos a resumir en seis puntos. Seis puntos muy interesantes. Bueno, dejámoslo en cuatro. Ahorita les voy a explicar por qué. Primer punto. Si tú has tenido la oportunidad de leer Padre Rico, Padre Pobre, déjame decirte que esto es lo más básico y sencillo en las finanzas personales. No lo digo yo. Lo dice Kiyosaki al inicio de su libro. Entonces, porque los ricos se vuelven más ricos es la versión universitaria de Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, prácticamente sería como leer este libro. Es leer Padre Rico, Padre Pobre para universitarios. Ese es básicamente lo primero con lo que hay que comenzar. Segundo, Kiyosaki ha publicado 24 libros, al menos que yo tengo identificados, incluyendo los libros que salieron en noviembre del año pasado. O sea, en toda su historia son 24 libros. De esos 24, yo he tenido la oportunidad de leer 20. Y con base en eso, yo pienso y siento y considero, a mi parecer, que porque los ricos se vuelven ricos, es uno de los mejores libros que Kiyosaki ha publicado. No es el mejor, pero es uno de los mejores. No tengo un top 3, un top 5 de libros de Kiyosaki. Tal vez sería bueno hacerlo, pero esto por lo pronto es uno de los mejores libros que él ha publicado. Bien, con base en eso podemos pasar al tercer punto. La calificación del libro. En un rango, en una categoría, por así decirlo, de 5 sobre 5, 5 diamantes sobre 5, yo a este libro le doy 4. 4 sobre 5. Creo que es una muy buena calificación si estamos hablando de uno de los mejores libros. Tal vez, ¿por qué no le doy el 5? A mí, en lo particular, me pasaron dos cosas muy interesantes. Te las voy a compartir. No quiere decir que te va a pasar a ti. No quiere decir que el libro es malo o que el autor es malo. Simplemente que hubo un tiempo en el que yo leía tanto de Kiyosaki, o sea, realmente demasiado. Muchos libros de Kiyosaki me los aventaba en una semana, hablando sobre finanzas y de corridita. Entonces, me saturé mucho de Kiyosaki. Ahí fue cuando comienzo a leer sobre otras cosas. Y después, cuando comenzó el canal. Y si te has dado cuenta, desde que comencé el canal, no he reseñado ningún libro de Kiyosaki. A excepción de los libros de Kiyosaki, los libros de Hablemos sobre Kiyosaki, y el video pasado de Si deseas ser rico y feliz. Y de hecho, si te das cuenta, van dos reseñas seguidas de Kiyosaki. Eso es lo que me ha pasado con los libros de Kiyosaki. Me saturo mucho y me emociono mucho leyéndolo y lo leo de seguidito. Entonces, tome otro tipo de lecturas al momento de regresar a las finanzas, a unas finanzas tal vez concentradas o muy bien explicadas, sí podía ser normal, al menos yo lo pienso, que fuera un poco como tedioso el hecho. A ver, acuérdate de que lo leíste en algún momento de la vida. Es como si tú en este momento estás en... te graduaste de la universidad hace 10, 15 años y regresas el día de mañana. No estás ya acostumbrado. Tal vez hay cosas que se te van a hacer un poco difíciles. Otra razón por la cual se me hizo un poquito complicado leerlo es que vienen muchas cosas sobre la situación económica actual de Estados Unidos. Y pues tal vez eso se me hace como que ok, sí, pero ¿cómo me lo imagino? Yo no soy gringo. ¿Qué está pasando? Por eso, nada más. Es todo. Pero bueno, volvemos al tema que nos compete. Ya les dije la calificación. Cuatro diamantes sobre cinco. Eso sí es muy importante que yo te aclare algo. Aunque es uno de los mejores libros de Kiyosaki, no te recomiendo que sea tu primer libro si nunca has leído sobre finanzas. O incluso si nunca has leído de Kiyosaki. No te lo recomiendo como primer libro. Como primer libro de finanzas te recomiendo Padre Rico, Padre Pobre, Querido Dinero, Los Secretos de la Mente Millonaria, Pequeño Saldo Capitalista. Esos libros pueden ser tu primera opción. No este. Lee otro tipo de... Bueno, lee más sobre finanzas, involúcrate en el tema, investiga, ve videos, puede ser este, o los que tú quieras, y ya después compadre, te metes al libro nuevo de ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Es nada más un consejo. Si tú lo quieres hacer al revés, eso ya queda bajo tu responsabilidad. Y ahora, cerramos con el cuarto punto que involucra tres puntos. Por eso, no sé si el sexto o el cuarto. ¿Qué pasó conmigo después de leer este libro? ¿Qué cambios yo pude ver? ¿O qué cambios quiero hacer a partir de ahora en mi canal y en mi vida? Número uno, retomar el lenguaje del dinero. Junto con la lectura que yo abandoné de finanzas, también dejé de lado el lenguaje del dinero. Entiéndase, pensar seguido, o hablar, de activos, pasivos, este flujo de efectivo, ingreso pasivo, retorno sobre la inversión, todo eso. Lo dejé de un lado. Me sé los conceptos, y tú me preguntas, ¿Qué es un activo? Pues te voy a decir, todo lo que hace que entre dinero a tu bolsillo. ¿Qué es un pasivo? Todo lo que hace que salga dinero de tu bolsillo. El concepto lo tengo, el problema es que no lo practiqué, lo dejé ahí de lado. Y lo quiero retomar. Las palabras son muy importantes. Quizá que se hagan cargado de decirlo en muchos de sus libros. Las palabras son el reflejo de lo que tú eres. Las palabras son realmente importantes. Te das cuenta de si una persona es rica o pobre según sus palabras. Entonces, quiero retomar eso. Ese es el primer punto o cambio que yo quiero hacer en mi vida. Segundo, volver a investigar sobre inversiones. Junto con mi auge de lectura de Kiyosaki, me dieron ganas de invertir en algo. Yo quería bienes raíces, like Donald Trump, pero pues no se podía, me pidió mucho dinero. Después que hice como bolsa de valores, el problema es que en bolsa de valores, según para los tiempos en que yo investigué, te pedían entre 100 mil, 50 mil pesos y yo no los tenía. Después fui a encontrar opciones mucho más accesibles, pero ahí las dejé. Hice cuentas demos y estuve un tiempo viendo cómo subía y bajaban, pero no pasó nada. Entonces, tengo que volver a investigar desde cero. Eso sí, no me quiero meter a ninguna empresa multinivel que te mandan alertas para invertir en Forex y ya eres el lobo de Wall Street y la fregada. O sea, no, no soy parte, no me agradan las empresas de redes que no tienen un producto físico. Tal vez suena muy antiguo, tal vez suena como siglo pasado, pero esa es mi opinión. Quiero hacer algo un poco más serio. Yo aprender y no depender realmente nada más de una alerta que te llegue al celular. Eso es lo segundo que yo quiero hacer. Tercero, y creo que más importante, este libro me regresó la emoción y me hizo reflexionar sobre lo realmente sencillo que pueden ser las finanzas personales si tú estás comprometido. Yo, después de un análisis, resumo la educación financiera como esto. No sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, pero este es mi concepto. Educación financiera quiere decir por cada pasivo, por cada gasto que tú tengas, debes conseguir o debes tener más bien un ingreso pasivo que lo pague. Entiéndase, si yo tengo que hacer el pago de mi celular, el plan de mi celular y pago, no sé, 500 pesos al mes, 300, 1000, lo que sea, debo tener un ingreso pasivo que pague ese plan del celular y que sea un ingreso que no tengo yo que trabajar cada vez para conseguirlo, sino algo que se creó solamente una vez, donde se metió dinero solamente una vez y sigue generando dinero y sigue generando recursos. Para eso quiero retomar el tema de las inversiones, para encontrar ingresos pasivos que paguen mis gastos. Eso es todo. Creo que este libro sirve mucho para generar conciencia y creo que si tú lo lees, puede servirte para lo mismo, generar conciencia. Entonces, con base en eso, mis queridos amiguitos, yo me despido. Eso es todo por el video de hoy. Te recuerdo como siempre que si te gustó este video, puedes darle un like, comentarlo o compartirlo con un amigo y claro que sí, dejar tu comentario por aquí debajo. También, si te gustó el contenido del canal, te puedes suscribir. Por aquí debajo debe de haber un botón que dice suscribirse, a ese botón más y le picas. Y después de que le piques al botón más y le picas a la campana, tendrías notificaciones. Esa campana tiene la única y muy sencilla función de mandarte un aviso cada vez que yo voy a hacer un nuevo video. Y así no te pierdas de absolutamente nada. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.